Al corte se registran cerca de 488 pagos de derechos de circulación correspondientes al periodo 2022 por una suma que supera los 80 millones de colones en la zona de Pérez Celedón. Hacemos un llamado a todos nuestros clientes que habitan cerca de los lugares de recaudación dentro de Pérez Celedón para que puedan realizar el pago tan pronto como les sea posible. Y de esta forma eviten aglomeraciones a final de año en este tiempo en donde debemos extremar las medidas de precaución para evitar el contagio del COVID-19. Así como lo indica el subjefe de la Erección de Seguros Obligatorios y de Salud, ya 488 conductores se acercaron a pagar su marchamo al 2022 en la sucursal del Instituto Nacional de Seguros ubicada en San Isidro del General. Cabe indicar que en el INSS hacen un llamado a las personas que aún tienen pendiente el pago del marchamo al 2021, que el plazo para pagar sin recargo vence el 31 de diciembre de cada año. Según establece el reglamento de impuesto, propiedad, vehículos, embarcaciones y aeronaves en su artículo 6, el periodo fiscal comienza el 1 de diciembre de cada año y termina el 30 de noviembre del año siguiente.